Música Vosotras vais a estar todas en el ciclo, en el huevo, mirándonos. Yo voy a empezar a dar vueltas. Y va a llegar un momento que yo voy a señalar a alguien. Esa persona que señalo, su única función es agacharse en el momento que yo la señalo. Y la persona que está a su derecha y a su izquierda se tiene que mirar y tienen que disparar con las balas de fogueo que es con el nombre de la persona que tiene enfrente. Por lo tanto, si yo le digo en mis dedos a Lucía que se agachara, Clara y Aurora, Aurora le diría lo más rápidamente posible. La persona que antes dijera el nombre habría ganado el vuelo y, en este caso imaginemos que Aurora es la chica para la trámite del oeste, y ha fulminado a la clara con un nombre claro y el nombre clara, pero es que ahora ha pegado fulminada y no es clara, se agacha, no se sabe en el juego, no se va, sino se queda en el juego con la cachadita y Lucía, que ha servido simplemente el bigote, vuelve a recuperar su posición normal. Tú simplemente haces de... eres la distancia entre los pistoleros o las pistoleras. Luego haremos una segunda ronda, ¿vale? En vez de decir el nombre, diremos, pues por ejemplo, si fuésemos aquí a Lucía se agachara, Aurora le diría, ¡alegre! Y en vez de decirlo con el nombre, lo haríamos con la palabra que hemos decidido que nos puede definir en la ronda. Vamos, ¿eh? Cris. ¡Grís! ¿Algá کیos, sí, cerdines sin Goshaque, para no morir sin el fuego y sin aguantados? Aguete. granular. Por así te dijeron. Pilar, espero que desruyos. Vale, seguimos. ¡Alba! ¡Alba! ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papi! ¡Papi! Cuando hay un hueco, cuando hay unos huecos, tú ahora podés ver que no tienes que traer venta a ella. ¿Vale? Porque todas estas personas han muerto, ha aparecido con la pistola del hombre. ¡Muy bien! ¡Alba, esto! ¡Muy bien! ¡Aquí! 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 ¡Vamos, ahí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chula que no matas mucho! ¡Ya! ¡Se te ha matado, eh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aquí! ¡Andrea! ¡Muy bien! ¡Ostina! ¡Buena vecina! ¡Buena vecina! ¡Papeleno! 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 ¡Egarro! 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 ¡Egarra! ¡Egarro! ¡Agachandis! ¡Agachandis! ¡Egarro! ¡Que ha pasado! ¡Se ha matado con el lado! ¡Ellera! ¡Se ha matado con el lado! ¡Arriba, arriba! No, 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 no. Ya es cuando la gente ganáis, ¿vale? ¿Pero con el nombre? Hombre, no, no quiero. No, no quiero cambiar. Venga, uno, dos, tres, ya. Eso, con eso. Vale, muy bien. Un aplauso. Ahora, muy bien. Cambiamos de sitio. Nos cambiamos de sitio, por favor. Venga, cambiarse, cambiarse. Le anulamos, venga, por la vez, me voy a hacer. Ahora, en la segunda ronda, ya lo vamos con el nombre. Lo vamos con el nombre. Sobre el nombre. Cariñosa, activa, alegre. Hay muchos alegres. Que suena, amado y alegre, que suena, comprensiva. Muy bien, tranquila. Perfecto, ¿vale? Consejos. Solidario. Solidario. Muy bien. Vamos a ello. A ver, sí. Yo creo que está mal. Sí, me parece que sí. Vale, muy bien. Empática. Venga, a ver, ¿qué ha dicho? Empática. Venga, empática, muy bien. Por vista. Venga, vamos allá. Divertida. Divertida, guarda. Muy bien, venga, seguimos. Luis Oiga. Luis Oiga. Luis Oiga. Tranquila. Tranquila. Tranquila, tranquila, yo no sé. Estás. Vuelve, vuelve la mitad. Vamos allá. Vale. Compresiva. Compresiva. A la tumba. Venga. Uy. ¡Paciente! ¡Paciente! ¡Muele! ¡Vaya, aquí va! ¡Es una actividad! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Echiza! ¡Casi! ¡Para! ¡Casi! ¡Para! ¡Repetimos! ¡No pasa nada! ¡Vaya, vamos a ello! ¡Presueña! ¡Presueña! ¡Muerda! ¡Arriba! ¡Presueña! ¡Presueña! ¿Quiero que ha matado a matar, no? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¡Quiero que me ponen loco! ¡No, no, no! ¡Siempre haces algo que se ha matado! ¡Pero quiero matar a partir! ¿Sabéis? ¡No, no lo sé! ¡No pasa nada! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Viva, venga! ¡Viva! ¡Viva, venga, venga! ¡Ale, venga! ¡Ale, venga! y 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